40, 30 millones de personas muertas en la Primera Guerra Mundial. Háganse la idea con la tristeza que queda ese país, que quedó Europa, que quedó el mundo. Y venía esta gripe y prácticamente mató una 15 a 16 millones de personas. O sea que esto pasará. Y que estoy de acuerdo con muchos análisis que ya estoy viendo. De que esto es parte de un proceso, y me lo decía a mi hijo Chichí. Que esto es parte de un proceso de la naturaleza. Que cada época viene con ese golpeo a la humanidad. Como vienen los ciclones. Como vienen los temblores de tierra. Como vienen varias cosas. Que vienen como parte de lo que es la vida. Y lo que es la naturaleza. Me creo que el hombre juega un papel importante en cada crisis de esa. Porque el hombre aprende. Le vengo diciendo a ustedes. Que la misma vida es un proceso de choque. Y que va a depender de la claridad mental que tenga ese ser humano. Para sacarle ventaja. Le vengo diciendo desde la evolución. Desde Adán y Eva. Como usted quiera enfocarlo. Sea religioso. Sea materialista. Sea científico. Eso está contemplado en la vida misma. Cada determinado periodo. Viene un proceso. Que nos hace crecer. Y nos hace ser diferente. Eso ya está marcado. Ahí está la historia. Tomando en cuenta. De que cuando esto pase. Tenemos que comenzar. A hacer altas reflexiones. Estuve conversando. Con un extraordinario médico. El doctor Miguel Ángel Taveras. Y le preguntaba ayer. Que como se venía desarrollando todo eso. Hay una experiencia. Y es que no todo el mundo. Nació para ser médico. Hay personas. Que su vocación. Era quizás. Ser otra cosa en la vida. Pero. Como hay. Como hay. Profesiones. Que te dan categoría humana. Porque tú andas flojo. En tu forma de. De amarte a ti misma. Tú andas flojo. Y entiendes. Que hay profesiones. Que te elevan tu yo. Y te hacen sentir importante. Pero que en el fondo. Tú no naciste. Para esa vocación. Entonces. Ahora mismo. Con esta epidemia. El mundo entero. Se ha visto. Con una clasificación. De médicos. Aquellos. Que nacieron. Para ser médicos. Por vocación. Escuchaba en la Z. En la curiosidad. De que ahora. Se han dado cuenta. Que hay un paquete de médicos. Que están. Hasta fuera del país. Estudiando. Belleza. Cómo quitar arrugas. Cómo quitar. Vérseme. Más bonito. Más joven. Entonces. Decía la gente. El doctor. Heredia. El psiquiatra. Que deberían quitarle. A esa gente. Que estudie medicina. Y solamente. Le den el tiempo. Toma belleza. Porque tú no naciste. Para realmente ser médicos. Si no. Querer vivir. Bien. Porque en los últimos tiempos. Estudiar belleza. Es parte de lo que te puede permitir. Adquirir. Cosas caras. Cosas de mucho valor. Porque es. La corriente moderna. De que la gente. Se quiere negar. A llegar. A establecer. Y respetar. El proceso evolutivo. De la edad. Entonces. Hay realmente. Un paquete. Me decía Heredia. De. Médicos. Que da pena. Que eso. Lo único objetivo es. Que como la carrera de médico. Está permitiendo. Adquirir. Cosas. Que la sociedad. Tome en cuenta. Como para que tú creas. Que eres gente. Porque tienes una buena jipeta. Una buena casa. Pues están estudiando. Estética. Y una serie de. Pendejadas. Que si en el fondo. Aman. Realmente. Esa carrera. Que bueno que así sea. Porque también aportarían. Siempre y cuando. Quieran hacer medicina. Traumatológica. Medicina para reparar. De accidentes. Pero no medicina. Con fines únicos. De la belleza. Por la simple belleza. También. Se han dado el caso. De médicos. Que se han mandado. En medio de esta realidad. Y médicos que han enfrentado. Con valentía. Y con amor. Igual. Igual. Que muchas enfermeras. Que han dado muestra. De que eligieron. Esa carrera. No porque era la última. La que podían hacer. Sino porque la sentían así. Eso es solo imprescindible. Decía Alberto Bresch. O sea que. Esto ha servido. Para mucho. En cosa de días. Y las universidades. Todas. Las que dan medicina. Tienen que volver. A replantearse. Con el. En coordinación. Con el departamento. Vocacional. Con el departamento. Vocacional. Van a tener que replantearse. Quienes realmente. Quieren ser médicos. Sé que hay mucho. De estos muchachos. Que a partir de esta realidad. Así de golpe. Se van a dar cuenta. De que no era su vocación. Que esto tiene. Su riesgo. Alto. Y que no necesariamente. Tiene que ser. Con el único objetivo. Que puede serlo. Pero el único objetivo. De mucha gente. Es acumular un capital. A través de una carrera. Que da prestigio. Entonces las universidades. Tienen que tomar. El departamento. De psicología. De orientación. Vocacional. Y replantearse. La misma UAS. Que es la que huele. La que quiere oler. A revolucionaria. Que ya dejó de hacerlo. Es una universidad. Cualquiera. Con objetivo capitalista. Con objetivo materialista. Con objetivo de. Crear un hombre. Para que coma. Viva. Y tenga. Yipeta. Y tenga vehículo. Esa es la UAS. 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 Paga. 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 Impuesto. Para terminar. Y tiene derecho. El pueblo. A que le clasifiquen. Quienes. Quienes realmente van a ser los médicos. Eso. Eso dice que aplicar la democracia revolucionaria. Es un carajo que nació para ser el mejor plomero de San Francisco Macoré. Pero era decidido porque la democracia de la UAS le permite que él no quiere ser médico sino un buen plomero pero yo quiero tener prestigio famoso. Soy el doctor pulano de tal. Entonces eso hay que revisar. No estamos perdiendo uno de los mejores plomeros quizás. Y la plomería es tan importante como cualquier otra carrera. No hay centro médico que no tenga que un plomero fijo. Además con la experiencia de Gillo Sánchez que fue un maestro de la plomería.